Contenido para mayores de edad y puede estar relacionado con juegos de suerte, azar y apuestas sobre eventos deportivos. WinSports As no se responsabiliza por el uso que el televidente o usuario le dé a la información proporcionada en este programa. Si un usuario o televidente decide jugar, sugerimos hacerlo con moderación. Jugar sin control causa adicción. Playa, brisa, mar, esta es la vida que yo me merezco. Gracias, Walter, gracias. Eso le podría decir yo si mi mejor amigo, mi amigo del alma, no me hubiera dejado aquí, votado en Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me lo había prometido? ¿Me lo dijo? Me lo dijo. La traición, hermano. Además es que no solamente se fue, sino que me dejó sin camarógrafos, sin nada, aquí no hay absolutamente nadie. Pues no importa, yo soy capaz de hacer el programa solito, mejor dicho, Wanda Fonby y el Pantera. Sí, señores, así que nada. ¿Sabe qué, Walter? Es que... Vamos a arrancar esta vaina con toda. Sí, señores, aquí va. Dirección, producción, escenografía, todo gracias al Pantera Rojas. 5, 4, 3, 2, 1, esto es Wanda Fon. Y arrancamos Wanda Fon con nuestro tema del día. Ojalá fuera gratis. Muchos de nosotros hemos dicho, uy, yo gratis hasta un puño. Pero seamos sinceros, la verdad, la verdad, nadie ha llegado todo reventado a la casa a decir, ¿están regalando puños gratis allá en la esquina? No, pero sí tenemos que ser sinceros, nos aprovechamos de las muestras gratis, sobre todo esas muestras que dan en el supermercado. Ay, no hay nada más delicioso que usted coordinar. Hacer el mercado y de una vez usted dice, ¿por qué no almorzamos a punta de salchichas, de galletas con mermelada, de galletas con paté, de galletas con tofu, de galletas con lo que sea? Uno sale llenito, uno sale, mejor dicho, uno sale cachetoncito de tanta muestra gratis que le dan. Es más, la mamá de uno lo llevaba a uno con los hermanitos, con los primos, uno dice, vamos, almuerzo familiar. Y era a un supermercado con muestras gratis. El caso es que hay cosas que uno siempre quisiera que fueran gratis, o por lo menos una vez en la vida. Como por ejemplo, poder entrar a ver a ese equipo de nuestras entrañas, ese equipo de nuestros amores. Ay, qué rico sería uno tener entradas totalmente gratis para todos los partidos, fuera en cualquier lado del mundo. También algo que nos encantaría que fuera gratis, el arriendo. Ay, yo sería feliz viviendo como don Ramón, viviendo, sí, debiendo 14 meses de renta, pero relajado, tranquilo, sabiendo que no me las van a cobrar porque tengo un señor barriga que me ama, que me quiere, que me adora. Y algo que recibiría una, dos y hasta 50 mil veces gratis, sería esos 50 mil pesos que nos está dando Wplay.co en este mes. Sí, señores, para que hagamos nuestras apuestas, así, con 50 mil pesitos, arranquemos con toda, pero con responsabilidad. Y así arrancamos. ¡What the fun! ¡Fútbol! ¡Les presentamos a los equipos que verdaderamente aman! ¡Te amo, fútbol nuestro! ¡Espera, perea, va, perea, va, perea, perea, enganchó, enganchó, perea, ¡Dorla! ¡No! Amigos lindos, amigos bellos, yo soy Cristian, el pan de las rojas, y esto es What the Fun, un programa que le trae entretenimiento, deportes, lo mejor de la semana, y lógicamente vamos a estar dando tips de apuestas para que ustedes hagan esas apuestas seguras gracias a Wplay.co. Y pues sí, hoy el tema del día es Ojalá Fuera Gratis, y Ojalá Fuera Gratis saber dónde está todo el mundo, dónde está Daniela, dónde están los camarógrafos, esta vaina está aquí desolada. Ojalá, definitivamente yo no sé ya qué... ¿Y vieron tips? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Parrita! ¿Cómo estás? Amiguis, yo sabía que Parrita no me iba a dejar morir, y vea, con chalecos, salvavidas y todo, pero no se montó al avión de Cartagena. ¡Fanter, cómo estamos! Muy buenas noches para todos. No, oiga, venga, yo no soy tan... Yo no soy tan... Yo no soy tan... Yo entiendo, pero yo no soy tan... Lo dejaron con los crespos hechos, me dijeron que ya tenía la maleta empacada, yo también la tenía empacada, pero me dejó el avión. Sí, yo no sé, a mí me dieron un horario, llegué allá, ya no había nadie, y pues me tocó quedarme, pero no importa, le vamos a dar todo a nuestro... ¿Y a qué hora llega Dani y Walter? Pues Dani supuestamente tendría que estar allá, aquí, perdón, pero pues Walter sí ya está allá hace rato, sí. Bueno, oiga, espere, a ver, espere. ¿Qué? ¡Walter! ¿Sabes? ¡Walter! Ustedes saben que yo tengo una comunicación con él, pero si su madre me tienen correo de voz, pero lo peor de todo es que sí me dejó un mensaje. ¿Qué? Que no, que tranquilo, que él poquito a poco se va a estar comunicando con nosotros a través del programa, porque él está ahorita muy ocupado. ¿A dónde está? No, no hay problema. No, es en Cartagena. ¡Ah! ¡Qué rato! ¿Y se fue solo? No, y se fue solito. Bueno. No, chévere. No, muy bonito. Pero bueno, el tema del día, ojalá fuera gratis. Ojalá fuera gratis. Yo me quedo con lo último que usted dijo. ¿Con qué? Eventos deportivos, viajes, comida, entretenimiento, todo eso absolutamente gratis. Con eso me quedaría siempre, hoy y siempre. ¿Empanaditas de qué? Empanaditas de carne con papa y mucho ají gratis. Por eso es que está así, mire, acabadito. Oiga, estaba viendo también, la gente dice, ojalá fuera gratis tener un cuerpo esculturoso, un buen cuerpo sin necesidad de hacer ejercicio. Es que no sería nada más sabroso que uno poder levantarse y uno ya estar así, que uno diga, Dios mío, ¿pero qué es esto? Estoy tallado por los dioses. Y usted, sí, me hunde el dedo ahí. No, estoy tallado por los dioses, pero de la grasa. Pero bueno, vamos entonces ahora sí con nuestros momentos What the Fun de la semana. Vamos a ver qué pasó esta semana. Aquí en el deporte colombiano definitivamente hay muchos momentos que nos disfrutamos. Oiga, y la invitación para que a través del numeral What the Fun y arroba WinSports TV empiecen ahí a escribirnos, ojalá fuera gratis, ¿qué colocarían? ¿Qué colocarían? Ya dijimos comida, alimentación, el arriendo, la matrícula de los niños. ¿Qué colocarían completamente gratis ustedes ahí, numeral What the Fun? Sí, aquí los vamos a estar leyendo, vamos a estar pendientes de todo lo que ustedes nos escriban porque ustedes son lo más importante para nosotros. Y ahora sí, vamos con nuestros momentos What the Fun. A ver. Abrime la puerta, nene, que ya saben quién llegó, ¿no, loco? Su amigo, Leo Chamboni, con los momentos Waddafond de la semana, viejo. Y arrancamos con esta joyita en el juego entre Cartagena y Cortuloá. Centro al área y el balón que se pasea como Pedro por su casa. El defensa del equipo corazón, la pifia, viejo. Y la pelotita le queda servida a Ivo Kessler. Pero, mamita querida, lo que hizo este chico, era más difícil botarla, guacho. E hiciste lo más difícil. No se vayan a mover de la silla, que ya llegan más momentos Waddafond de la semana. Y así como nos gusta a todo, viejo, totalmente gratis, querido. Bueno, estuvieron tremendos, tremendos los momentos Waddafond de la semana, como siempre. Esos momentos Waddafond. Usted sabe que el lente de Iván Báez, del equipo de producción de Waddafond, no se le escapa absolutamente nada. Cuídese, pilas. No, 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 yo ya ahora, cualquier evento que yo voy, eso yo me porto lo más de bien. Eso, mejor dicho, yo camino como si, mejor dicho, tuviera... No, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Como Jack Grealish, el jugador del City cuando quedó campeón, con gafas, sombrero, de todo. Es que siempre toca. Camuflado. Sí. Además, recuerden que en arroba Winesport TV, ustedes van a poder dejar todos los comentarios. Ya saben, el tema del día, ojalá fuera gratis. Y ya tenemos nuestros primeros trinos que estamos leyendo aquí, en vivo y en directo. Mire, caballero, nos escribe, arroba, soy el pana 12. Es decir, que hay otros 11 panas. Sí, de pronto hay 13, 14, no sabemos cuántos panas se dan, pero bueno. Ojalá fuera gratis, entrar a un partido de mi selección Colombia, nunca la he podido ver jugar en el estadio. Bueno, ojalá se le cumpla al pana 12. Arroba, tatico, 007. O sea, este man es como, y usted está, tatico, 007. No, ya hay 001, 002. Me imagino, todos parras, 001, 002, 003. Bueno, tatico, 007 dice, ojalá fuera gratis la nueva camiseta de Millos. Me parece súper bonita y me encantaría tenerla guía. Y pone así, guía. Tremendo. Y aparte de eso, es el actual, el vigente campeón de fútbol profesional colombiano. Conjunto de millonarios. No, ¿y para qué? Pero si es tan bello. O sea, sí me gustan, sí me parece como linda. Ese color es como que pega, como que pega. Sí, ahí está, el azulito. El azulito, el azulito, claro. Claro. Oiga, usted sabe que... Hace paso. Ay, ya. Hombre. Niño, Waltercito. ¿Es esto? No. Oiga, miren esto. Yo pensé que me fueras a traer. Pero, pilas, Waltercito, no le vamos a decir nada a los compañeros, ¿no? Mucho buenas a los jefes, pilas. Yo no dije nada, yo no sé, yo algo invento esa semana. ¿Listo? Pero, ¿sabes qué? No pensemos en eso. Más bien sigamos pasando rico. Divino. Mua. Salud. Ah, ahora, ahora se ha visto. Walter, papi, y es que de verdad, y ya, no, no sé quién me da más piedra, si con Walter o con Dani. No, ¿no vio a Dani? No, yo dije, André, Dani, ¿qué pasó? No sé qué. No, es que estoy como embaladita, que no sé qué, que es que con una vaina estoy como con tosecita y como que no voy a poder ir. Claro, con razón, no, pero listo, listo. A Daniela sí le quedó facilito, ojalá fuera gratis ir a Cartagena, gratiniano. No, gratiniano, y con Walter, que uno sabe que Walter gasta, ese gasta, ese gasta. Pero, o sea, me ofende lo de Daniela y lo de Walter. Pero bueno, ¿sabes qué? Mejor nosotros sigamos haciendo lo que sabemos hacer en este programa, What the Fun, y nos vamos con esos momentos fandom que nos tiene el viejo Sebas, porque le fascina estar en cualquier lugar donde hayan hinchas, donde hayan fans, donde hayan seguidores del deporte, y pues allá, lo mejor dicho, los ponía a prueba. Yo lo he visto por allá, hay torneo de banquitas, y allá está. No. Hay torneo de microfútbol, y allá está. Hay torneo de baloncesto. Carrera en costalados, allá lo vemos a Sebastián, eso sale. Ejo acuático, allá está. Lo que sea, él le hace, él le pega todo. Bueno, pues vamos. Hagamos. Listo, Sebas, vamos a ver si nos llevan un día este. Nos dejaron morir. Play.co te regala 50 mil pesos para que apuestes totalmente gratis y sin depósito inicial. Autoriza con juegos. ¿Estamos grabando? 3, 2, 1, arrancamos. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Carlos Mancera. Carlos, ¿y por este lado? Carlos Mancera. Ah, pero ¿cómo así? Somos un... Papá y hijo. ¿Cuánto cree usted que tenemos de conocimiento deportivo? ¿De 1 a 10 yo? Sí, usted. 8. Epa, estamos relajados, como sobrados, así. 8. 8, 8. 8, 8. ¿Por qué tan alta la calificación? No, 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 no. ¿Cómo se llama la mascota de Independiente Santa Fe? A ver, pensamos. Pensamos. ¿Cómo, cómo? Monaguillo. ¿Monaguillo? 1, 2. ¿Seguro? Sí. ¿La actual? La actual. Uy, pero es que... Monaguillo. ¿Cómo? Monaguillo. ¿Monaguillo? Bueno, Monaguillo era la anterior, ¿verdad? Ay, la mascota. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama la mascota? Ay, de la cara de Carlos me encanta. Hola. Monaguillo. ¿Cómo se llama la mascota? Monaguillo. Monaguillo. ¿América de Cali y Deportivo Cali juegan en el mismo estadio? ¿Verdadero o falso? Ay, don Hernando, a ver. Falso. No, el de... No, ese es de Palma Seca, que es el del Cali. Sí. El de América es el Atanasio. El de América es el Atanasio. ¿Cómo? ¿El Atanasio? Muy bien, Don Norberto. No lo duden, no lo duden, que me pone nervioso, señor. No, pues, más nervioso estoy yo. ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido esto, sin una entrevista o esto. ¿Qué tal estamos para los estadios? Mal, pero... ¿Cómo se llama el estadio donde juega... El Unión Magdalena. Antes era el Eduardo Santos, pero ahorita le cambiaron el nombre. No, no, no me acuerdo porque era el Eduardo Santos. A ver, a ver, ¿cómo se llama el estadio donde juega el Unión Magdalena? Sierra Nevada. ¿Cómo, cómo? Sierra Nevada. Muy bien, son lujos. Sierra Nevada, señores. ¿Cuál? Sierra Nevada. No, Sierra Llamas. Tenía pensado otro nombre, lo que pasa es que no me acuerdo. Entonces, ¿por qué usted pensaba otro momento así? ¿No se llama? No, pues, usted me dice Sierra Nevada, pero ahí sí me... Me rafó, no, no, no me acuerdo. Momentos fandom con el viejo Sebas. Yo no sé qué es mejor, si la cara de los hinchas o la cara de coqueto de Sebas con los hinchas. Oiga, y aparte... ¿Se lo ha visto que es como... Sí, 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 a todos les tira risita. Respondan bien o respondan mal, su sonrisa se llama... Ahí la respondió mal. Y todo tipo de estudiantes, ¿no? El que duda, el que responde con miedo, el que como no sé, la sé, el que le pregunta al compañero, el señor que... ¿Qué? ¿El estadio? El que se toma un tiempo para que las neuronas se activen porque llega y dice... ¿Me repite la pregunta? Mientras que las pobres neuronas están ahí, Dios mío, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Y sale por allá la última respondiendo mal. Sí, y está el negativo que dijo, no, mal, pero al menos hay salud. O sea, eso está también perfecto. Por ejemplo, y hablando de que puede haber salud, responden mal, pero puede haber un empate, hay una buena cápsula, caballero. Sí, hay una cápsula de una persona, un profesional, un tipo inteligente, un tipo letrado. O sea, un tipo que sabe. Y por eso queremos a ustedes que vean esta cápsula para que ustedes sigan teniendo esos tips para hacer una muy buena apuesta. Aquí está. ¿Será que voy o no voy? ¿Qué tanto piensa Parrinsky? Es que necesito hablar con mi jefe y pedirle dos cositas sencillas. La primera son vacaciones y la segunda, que me aumente el sueldo. Pero la verdad, me da como... Hago un empate no acción. ¿Un empate no quién? Un empate no acción en el mundo de las apuestas es aquella modalidad que nos permite dos oportunidades. Gana local o gana visitante. Y si el evento termina en empate, pues se devuelve el valor de lo apostado. Venga, le muestro. Por ejemplo, vea este partido entre Unión Magdalena y Atlético Nacional. Regularmente, el empate paga 3.25. Nos vamos hasta la modalidad de empate no acción o apuesta sin empate. Aquí ya tenemos cliqueado Atlético Nacional. Y después, nos vamos con 30 mil pesitos para ganar unos 50. ¿Qué pasa si terminan empate? Pues nos hacen devolución de los 30 mil. ¡Epa la arepa! Pero entonces, mi jefe, ¿qué es? ¿Local, empate o visitante? No se aburrís. En ese panorama, lo que podría pasar es lo siguiente. Que le den sus vacaciones y que no le den su dichoso aumento. Que le den el dichoso aumento y que no le den las vacaciones. Y si ninguna de las dos cosas pasa, pues usted no pierde nada. Va pa' esa. Ya mismo. Mientras Parinsky va por lo suyo, ojalá le vaya muy bien con su jefe, yo los invito a que conozcan esta modalidad y muchísimas más en la página Wplay.com. Y yo sí, definitivamente estoy muy desilusionado de Dani, o sea, es que definitivamente uno que siente que es uno ya es amigo y toda la vaina. Y aparte de eso, yo la conozco hace como un mes y nunca me lo había hecho. Yo sí, también todo lo que hemos compartido, un programa. Y no, ella no llega y se va y no dice nada. ¿Será que Walter no es mala influencia? La mala influencia es Dani. ¿Será? Walter es un vaca, ¿no? Bueno, el caso es que yo sé que ustedes... Ay, no, mi Walter, guau, o sea, eso está divino. ¿En serio el buque Gloria es solo para los dos? No, es que definitivamente se nota que tenés poderes extraterrestres. A mí la verdad es que ningún terrícola me había tratado así de bien. Oíste, mi Waltercito, yo aquí como pensando, ¿será que vos no me puedes hacer un fan? Ya que estamos hablando de tus poderes sobrenaturales, ¿por qué no los aprovechamos? O sea, hagamos que a Parrita y a Pantera se les olvide que yo no fui a trabajar, sí. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Definitivamente la mala influencia es Dani. ¿Sí ve lo que le está diciendo? A parte mentirosa. Oye, así es que... Queriendo decir cosas que no son. Que no son. No quiere trabajar. Nos quiere borrar la mente como para quedar bien, pero ¿sabe qué? Más bien lo invito a que vayamos a la sala. Pasemos, mejor dicho, pasemos la página. Pasemos la página. Y ya, lo importante es que estamos vivos. Estamos vivos y se puede, se puede, sí se puede. Bueno, mi gente, entonces, ahora tenemos una invitada muy especial porque es de esas mujeres guerreras duras que estuvo en las canchas colombianas y pues nada, definitivamente está haciendo una carrera y está haciendo un trabajo muy importante. Y pues nada, sin más peámbulos, queremos presentarles a Paula Villarraga. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Yo me atraveso por aquí. Por favor. ¿Qué es esto de inmediato? ¿Aquí? Ah, sí. Arquera. Ah, arquera. Y salimos. Eso no se olvida, eso no se olvida. Nunca, nunca, nunca. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, todo muy bien. Un poco triste los veo a ustedes. Me preocupa haber venido hoy. No, no, no. Yo no me he quitado el chaleco de salvavidas porque de pronto... No, no, pero yo la verdad, la verdad es que yo dije, no me voy, no quiero ir allá porque viene Paula y cómo la vamos a hacer. Ah, bueno, ah, bueno, sí, sí, sí. Eso me parece muy mal que inviten a alguien y todos tristes. No, 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 no. Es más, yo creo que vamos a hacer casting para una nueva presentadora y creo que tú estás... Aquí estamos, sí, vamos con puntos. Sí. Entonces me dicen al final cómo vamos. Por favor, siéntate. Permiso. Yo sí quiero preguntarle inmediato a Paula. ¿Cómo es eso de que me gradué en el 2016 de la universidad, debuto en el fútbol profesional colombiano en la primera edición de la Liga Femenina en el 2017, pero me retiro casi que cuatro años después? ¿Qué es eso? No, bueno, dure un poquito más. ¿Por qué? A ver. ¿Pero por qué? Bueno, yo desde muy pequeña empecé a jugar fútbol pero estuve en un programa que se llama de la Sergio Arboleda que lo que hace es becar a futbolistas o deportistas y comenzó con fútbol femenino. Ok. Entonces entramos un montón, buenísimo. Yo hice toda mi carrera becada por la Universidad Sergio Arboleda totalmente. Jugué con ellos casi cinco, seis años. Estuve en selección sub-20 en el 2011. Estuve con ellos, buenísimo. Es un becado, es gratis. Sí, ya, ustedes están hablando de gratis. O sea, lento, estudio. Deportista, inteligente, bonita. O sea, ¿qué más le puede pedir a alguien? Ahí vamos sumando puntos también. Y bueno. Entonces, bueno, sale la Liga Profesional que fue como que nadie, o sea, ninguna en otra se lo esperaba. Yo dije, bueno, me graduó y a trabajar. Y salí y dije, bueno, un añito. Ya pasé por todo, ya hagámosle un añito. Ya entrenado, ya me he dado el palo. Vamos a intentarlo. Y la Sergio hizo convenio con Fortaleza, debuté con Fortaleza, nos sacan en la primera ronda y dije, bueno, otro añito. O sea, una mujer deportista inteligente y aparte de eso, con Fortaleza. ¿Quieres decir buenas palabras? Estás duro ahí. Entonces, bueno, ya comencé, me presenté en pruebas que hizo Atlético Nacional, pasamos a Atlético Nacional, viviendo de Medellín, y llegamos a la final con Huila, nos gana. Huila igual queda campeón de la Liga y de la Libertadores. Entonces, bueno, no nos sacó cualquiera. Y nada, y ahí comencé y puse como prioridad el deporte, pero siempre como yendo siempre de la mano con mi carrera profesional o académica. Entonces, trabajé en el Ministerio del Deporte con el ministro Ernesto Lucena. Además, es que casi no ha estudiado. Ha estudiado muy poco. Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos, Diplomado Sport Management, Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad, y este sí, no sé si lo pronunció bien, pero The Future Leaders in Football. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí está bien? Sí, 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 aguanta, aguanta. ¿Eso qué es? No, es que... No, eso no es inglés. Sí, claro. Lo que pasa es que con ellos, con ellos, o sea, estando con el ministerio, clasifique, o sea, nos postularon a una compañera que también es futbolista, Jacqueline Fonseca, y a mí nos postuló el ministerio para un curso que iba a hacer la Federación Alemana de Fútbol y GIZ, que es una asociación que trabaja con muchos temas de desarrollo y deporte para el desarrollo, y nos postularon ese día, ese año íbamos a ir a la Eurocopa, y en el marco de la Eurocopa, íbamos a estudiar allá. Pandemia igual, restricción, tocó todo virtual, pero igual yo estaba en América, afortunadamente pude hacer las dos cosas. Además, ahora eres coordinadora de proyectos de fortalecimiento en Fundación Selección Colombia. Sí, entonces, como que llega ese momento ya que siento que me tengo que retirar, que debo hacer más cosas, la liga profesional femenina, lastimosamente, no es estable acá en Colombia, y dije, bueno, voy a trabajar en el fútbol, pero es de otro ámbito, y aparece esta oportunidad con Fundación Selección Colombia, que aparte hoy traigo la camisa, ahorita miramos algunos de los detalles. Lo vamos a hacer en otra de las secciones, vamos a estar ya ahondando en Fundación. Sí, y se da la oportunidad, igual yo seguía con el Ministerio, pero se abre una compañera, se va del país a hacer una maestría, y se abre la oportunidad para ya estar full time, y lo bueno de la Fundación es que utiliza el fútbol como herramienta de transformación social, entonces, dije, este es mi lugar en el mundo. Ahora, siempre has estado ligada al deporte, Ministerio del Deporte, ahora con la Fundación, y además de eso, impulsando esto para los jóvenes, porque, a ver, tú eres joven y todavía, ¿qué pasaría si el día de mañana viene otra vez Atlético Nacional? Millonarios y América, hay que encontrar una futbolista que haya pasado por esos tres. Pero bueno, Parrita, dejemos ahí que ella piense la pregunta, la respuesta, perdón, y vamos a un momento What the Fun, y después vamos a poner a prueba a Paula en nuestra ruleta. Entonces, nada, vámonos con nuestro momento What the Fun. ¡Ey, ey, ey! Tranquilizate que ya volvió por quien lloraban. Aquí está su amigazo querido Lío Chamboni, con otro momentazo What the Fun de la semana. Partido entre Tigres y Bogotá. Jairo Estupiñán en clara ocasión manifiesta de gol viejo, y al número 37 de Bogotá, atención, lo ataca el defensa invisible. Era gol de Estupiñán, viejo. Pero el defensa invisible apareció en la cancha para desestabilizar al jugador. De no te lo puedo creer, en pleno mes de las brujas. Ya están asustando, loco. Hasta aquí este momento, What the Fun de la semana. Yo me voy, pero por ahora, vos seguís disfrutando del programa, que lo que viene está para chuparse los dedos, querido. Un beso para ellas, y un abrazo de gol para ellos. ¡Chau! Nos vemos la próxima. Y nuevamente aquí en What the Fun, ya saben, programa de entretenimiento, deportes y mucho más, y teníamos nuestro momento What the Fun. Y ahora, tenemos aquí a Paula, y la vamos a poner a prueba. A ver. Pero bueno, antes de eso, queremos preguntarle ahora sí. ¿Quién le rayó la camiseta? ¿Cómo la rayaron así? Bueno, primero, la camiseta hace parte de un movimiento por la equidad dentro y fuera de las canchas, para cerrar brechas. Y nace por un proyecto que tiene la Fundación, que precisamente busca que a través del fútbol se llegue a la equidad de género. Entonces, estamos en siete países de Latinoamérica, en siete operaciones acá en Colombia, en el Cauca, Timbiki, bueno, tenemos en diferentes territorios. Y la camiseta es uno de los productos que con sus donaciones podemos seguir fortaleciendo estos proyectos. Compramos la camiseta y ya estamos donando. A ver. Pero listo. Vamos con la ruleta. Vamos con la ruleta. Por favor, vamos a poner a prueba a la señorita Daniela. A ver, Natalia, vamos. Tim, démosle. ¿Acá? Sí. ¿Qué fue? Es que a Daniela, pensando en Daniela, no piensa en Daniela. Es que pensé en Daniela. A Daniela ya no. Listo. Conocimiento deportivo. Me imagino que tú estás ahorita, pero fresquita en conocimiento deportivo. Vamos a ver. Y aquí vamos a hacer entonces, yo voy a ser el presentador de esto. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿En qué equipo debutó Linda Caicedo como profesional? A, América de Cali. B, Deportivo Cali. C, Atlético Nacional. A, América de Cali. Ah, muy fácil. Es que también, de verdad. ¿Quién hizo estas preguntas, hombre? Mira esta otra. ¿Quién es la máxima anotadora de la selección Colombia femenina? A, Yoreli Rincón. B, Catalina Usme. O C, Lacey Santos. B, Catalina Usme. Catalina Usme. No, y con la fresquita. Pongan algo diferente. Es culiadora de la Libertadores, de la Liga Casa. La última, a ver si de pronto... Voy a hacer la última. ¿Cuál es la fórmula química del café? No, mentiras. Lo que pasa es que, sí, mira, ella la tiene anotada. Aquí la tengo, aquí la tengo. ¿Dónde estamos? Lo que pasa es que yo les iba a decir, pero dije, de pronto va a sonar muy fuerte. Porque yo iba a decir, Paula es adicta. Sí, es adicta al café. Mejor dicho, le encanta el café, pero estábamos hablando que hay una forma de tomar el café, ¿no? O sea, no es... Ni con azúcar, ni con leche, ni con sobrecitos. Nada de eso. El café se toma como es. Bueno, cerramos entonces con la tercera pregunta. ¿Quién es la capitana de la selección Colombia femenina de mayores? A, Yorelin Carabalí. B, Mayra Ramírez. C, Daniela Montoya. C, Daniela Montoya. Ya, chao, tres de tres. ¿Adiós? Es que definitivamente ya, Dani, si quieres te puedes quedar allá. Cartagena, tenemos nuestra nueva presentadora. No mentiras, pero sí, bien, es que definitivamente... El que sabe, sabe. Sí, siguiente. A ver. Vamos con la siguiente. Ay, madre, con la siguiente. Esta sí la conchamos. A ver, re de esa vaina. Le caiga una bien difícil. Te reto a... Muy bien, Paula. ¿Qué hay por allá? Ahora sí, te reto a... Pasemos, por favor, aquí a la sala nuevamente. Mejor dicho. Va a ser una cosa muy sencilla. ¿Qué hay por aquí, Bea, que nos pueda servir a Panter? Tenemos ping-pong. Ustedes tienen de todo. Mira esta vaina. Nosotros tenemos de todo un poquito. Lo único que no tenemos es una presentadora porque soy para Cartagena. Bueno, has visto el reto en TikTok que dicen ping-pong con no sé qué, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a hacerlo de manera distinta. Mientras que vamos jugando ping-pong, vamos a irnos tirando... Te voy a ir tirando algunas preguntas. ¿Futbolista que se respete en las concentraciones, en el hotel? ¿Tiene su ping-pong? ¿Tiene su ping-pong y juega ping-pong? Pues, vamos a ver, creo que es... ¿Cómo estamos de motricidad, pues? Aquí nomás, así. Eso es. Ah, no. La prueba ya está. ¿Listo? ¿De una vez? Uy, casi me como el ping-pong. Listo, va. A la una, a las dos y a las tres. Entonces, arrancamos con las preguntas. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Chocolatina o chocolate blanco? Chocolatina. Ok. ¿Café o chocolate? Café. ¿Salir de fiesta o ver películas? Ver películas. ¿Changua o ajiaco? Ajiaco. ¿A qué le tienen miedo? A... Que le caiga esta bola. A no trabajar, es lo que me gusta. Bueno, otra, a ver. Yo creo que le va bien con el ping-pong. Lo que está fatigado es pante. ¿Listo? ¿Preparada? Lista. ¿De qué te arrepientes en la vida? De no decir siempre la verdad. Ah, mentirosita. De chiquita uno siempre dice mentira. Igual que Daniela. Listo, ¿América, nacional o millonarios? Ay, no. No, este no lo vamos a sacar. Se vio como... Hizo Chuck de una vez. Muy bien. Vamos con la última. ¿Cocinar o domicilios? Cocinar. Muy bien. Ahí está. Bien. Contestó bien y además de eso juega bien ping-pong, ataja, tiene su fundación completamente alto. Entonces, para... Definitivamente un fuerte, fuerte aplauso para Paula Villarraga, que nos dimos cuenta que es una mujer casi perfecta, porque ella misma dijo que era mentirosa. No, ya no. Fue ella, fue ella. Uno siempre, hay mentiras piedras. ¿A ver qué es lo mejor? Que es una excelente presentadora. Él también. Voy haciendo punticos ahí. Me llaman, ya tienen mi contacto. Bueno, así va a ser. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias y pues nada. Chao, que estén muy bien. Wplay.co te regala 50 mil pesos para que apuestes totalmente gratis y sin depósito inicial. Autoriza con juegos. Vamos directico a la página de Wplay.co porque hay unos buenos partidos este fin de semana, caballero. Por ejemplo, el Arsenal recibe al conjunto del Manchester City, que es líder de la English Premier League. Y yo creo que ahí no va a haber empate. Pero si llega a haber empate, ¿qué sucede? ¿Usted le puso cuidado a la cápsula? Claro que sí. Si llega a haber empate, a mí me devuelven mi platica. Ahí está. ¿Sí? Ya. ¿Usted está mejor que Pablo? Estoy volando, estoy volando. ¿La reina? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces, mire. Arsenal y Manchester City. El Arsenal regularmente estará pagando 2.9. El empate 3.45 y City 2.45. Vamos hasta abajo porque la modalidad de esta apuesta la vamos a encontrar en esta casilla. Miren, empate no acción. Ahí cliqueamos y dese cuenta que automáticamente la cuota cambió. El Manchester City pasa ahora a pagar 1.7, Arsenal 2 y ya no hay empate. Por arte de magia se desaparece. Vamos a cliquear entonces para esta apuesta la recomendación del día de hoy. Manchester City, por favor. Sí. Y vámonos hasta el fútbol profesional colombiano porque hay otro lindo compromiso entre Independiente y Medellín, que viene a caer eliminado en la Copa frente a Cúcuta Deportivo. Golpe fuerte, ¿sabes? Increíble, ¿no? Los motilones dieron el golpe que nadie se esperaba, pero estuvo bien. Abrimos la modalidad de apuesta. Hay 162 oportunidades de apuesta en este partido. Y le vamos a dar que ambos equipos marcan. Entonces, ¿qué pasa si ambos equipos marcan y terminan empate Arsenal frente al conjunto del Manchester City? Se anula esta cuota, se anula esta cuota del Manchester City 1.72 y empezamos a jugar con esta de 1.95. Es decir, usted no tiene pierde. Wplay.co te regala 50 mil pesos para que apuestes totalmente gratis y sin depósito inicial. Autoriza con juegos. Muy bien, Adán. Ah, ay, Dios. Eso está tan chévere que yo ya me estoy como sintiendo mal con los compañeros. O sea, de verdad, pobrecitos, ellos allá trabajando. Ellos ya van a estar como por terminar el programa. ¿No será que tú los puedes como teletransportar para que vengan un ratico? Ahí sí. Además que tú sabes que parchar con los amigos es gratis, ¿no? Qué bacano que ellos vengan. Sí. Ay, tan divino. Yo sabía, yo sabía que Dani no puede tener tan mal corazón. O sea, es que yo sabía. ¿Me dio calor? Me dio calor, sí. Ahora sí va a utilizar el chaleco salvavidas. Pongan ustedes esto porque nos vamos a pagar. ¿Estamos listos preparados? Yo sabía que se le iba a conmover el corazón a Dani y a Walter, que al final de cuentas Walter. Él es el que gasta, él es el que gasta. Así que ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y pues nosotros los dejamos porque vamos para... ¡Cartagena! Esto fue... ¿Cuánto fue? Vámonos. Nos vamos para Cartagena. Nos vamos para Cartagena. No, 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 no.